La familia marca así que los patrocinadores que han hecho posible este acto que suban para hacer el gran selfie de sus vidas. Algo que... ¿Presidente? ¿Presidente? ¿Adelante? ¿Sí? Adelante, adelante. ¿Cómo no? Gracias. ¡Gracias! Presidente, quédense un segundín porque la gran familia de Unidad Editorial, director de Unidad Editorial, Nicolás Peroni, presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galeano, por favor. Y por último ya los patrocinadores que han hecho posible el acto que se pueden subir para el gran selfie de sus vidas que les marcará para siempre. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta cita para la historia. Buenas tardes, buenos goles, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!